Hola que tal amigos del auditorio de Coahuila, nos encontramos en Medina Fight Club hablando con la gente que sabe de golpes, la gente que sabe de golpeo, la gente que sabe provocar daño de una disciplina bastante amplia y para hablarnos más tenemos al profesor Rubén Medina que nos va a explicar un poquito de que hacemos aquí, que entrenamos profe y a donde fuimos recientemente a poner el nombre de Monclova muy en alto, buenas tardes Hola, muy buenas tardes, yo soy Rubén Medina, aquí en esta academia entrenamos lo que son artes marciales mixtas, lo que es el Muay Thai, el Jiu Jitsu brasileño y lo que son las artes marciales mixtas, lo que son las peleas de jaula Este fin de semana pasado fuimos a un torneo internacional de Jiu Jitsu en Monterrey, Nuevo León, que es el Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro, que es el AJP Tour Monterrey Así es, tenemos aquí a algunos de los alumnos, a mi derecha se encuentra Alain Medina, Alain Medina, ¿cómo te fue en este pasado torneo? ¿en qué categoría estás? Pues me fue bien, estoy en la categoría menos de 60, años 16 y 17, quedé en segundo y sí, estuvo muy difícil ¿Qué tan difícil? ¿en los torneos que has estado ha sido el más difícil o no? La verdad no, no tanto, pero sí, había mucha dificultad Segundo lugar, acá por este lado tenemos a Alejandro Cantú, Alejandro también en la categoría 16, 17 años, de menos de 60 kilos, ¿cómo te fue en este torneo? Bueno, pues bien, tercer lugar, una ganada, una perdida, a la otra con más esfuerzo para el primero o cambiar de categoría, pero todo bien Aquí podemos ver que traen en sus manos, pues algunas de las muchas medallas que han ganado Y tengo al más chaparrito, pero no crean que es el de menos daño, también peligroso Marlon Macías, Marlon categoría 14, 15 años, hasta 50 kilos, se me hace que anda sobrado en la categoría ¿Cómo te fue hijo? La verdad me fue bien, gracias a los entrenamientos, pues pude quedar en un buen podio en primer lugar Y pues he estado entrenando, entrenando todos los días y gracias a mi coach Ahí lo tienen las palabras de esta gente Rubén, es bastante gente la que practica aquí semanalmente en Medina Fight Club Y cuáles son los principios que son los que tú como maestro tratas de transmitir a cada uno de los alumnos Pues más que todo es la disciplina, la constancia, estar el coraje, que saquen el coraje para poder llegar a unos buenos triunfos A unos buenos logros, pero sí, principalmente la disciplina Estar entrenando, constante y echarle muchas, muchas ganas Históricamente, háblenos un poco de sus torneos pasados Además de la JP Tours, has asistido y cuáles han sido tus resultados Pues hace poco, en 19 de diciembre, tuve uno de en jaula Me fue bien, gané primero, en dos peleas ganadas y una de exhibición también ganada Alejandro Cantú, la misma experiencia, háblanos un poquito Gané en mi categoría, una de exhibición, dos de, bueno, también otra era de una categoría alta Y la pasada sí era de mi categoría, sí la gané Y la Nacional, Nacional de Artes Marciales Mixtas, que se celebró en Monterrey Ese quedé en tercero, fue la primera combate de MMA que tuve Excelente Marlon, otro torneo, además de este, traes bastantes medallas por ahí Pues la mayoría son de Jiu Jitsu, la verdad también me ha ido bien También el Campeonato Nacional de MMA me fue primer lugar Y SL, el cual lamentablemente quedé en segundo Y hay muchos, muchos más Así es tanta, tanta gente la que está en los eventos Hemos tenido la oportunidad de verlos en fotos, algunos videos que me mandan La disciplina, lo mencionaba ya el profesor Si uno de los papás que están viendo el video Quieren venir, quieren traer a sus hijos, cuando entrenamos Y si hay algún teléfono de contacto, profe, una página de Facebook Claro que si, mira, la página de Facebook es Veina Fight Club Este, mi celular es 8666-513389 Las clases son de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde Si, próximamente tendremos horarios de las 4, pero si, es ahorita a partir de las 6 Este, son horarios infantiles desde los 5 años en delante Lo que es infantil, juvenil y adultos Que se les pide a los muchachos que traigan por primera vez Este, que vengan con short, que vengan en pantalón Que vengan con agua, sin agua El papá se puede quedar, se tiene que ir Como es más o menos el protocolo de entrenamiento Ok, si, mira, las instalaciones están amplias Este, para poder trabajar cómodamente Se les pide lo que es ropa coma, que es short, playera, su agüita Entrenamos descalzos Este, los padres pueden quedarse aquí a ver la clase Las clases son muy estrictas, la verdad Buscamos mucho lo que es la disciplina Para que los niños, no nada más aquí en el gimnasio Le echen ganas, sino en la escuela Yo soy muy estricto con mis alumnos No nada más aquí, sino que también les exijo en la escuela Que vayan bien ¿Qué es lo que se viene para Medina Fight Club En cuanto a torneos interestatales Torneos a lo largo y ancho de México Que es por lo que se caracteriza Tu gimnasio en lo particular de aquí de Monclova ¿A dónde van próximamente? Ahorita tenemos unos torneos en Piedras Negras Que es de Moa Itá y el Full Route Que es como completo, vale todo Este, vale todo tipo No hay un, como quien diga, algo que lo limite Se usan codos, rodillos, de todo Tenemos el torneo en Nuevo León Que es el estatal de Nuevo León De invitación, pero es un estatal Y de ahí en adelante, pues faltan los torneos locales Y los torneos nacionales Que son en Ciudad de México, en Guadalajara Y fuera del país Tenemos dos eventos fuera del país Que todavía lo estamos, este, meditando Más que todo, este, para entrenar Y poder llevar a los chavos De hecho es otro AJP Que están en puertas Este, nada más que necesitamos todavía Asegurar bien las cosas Ya lo sabe usted Que está viendo el video Entrene Si quiere entrenar a su hijo Si quiere entrenar a usted Venga y entrene con los campeones Medina Fight Club Estoy rodeado de campeones Hasta allá Tú también Medina Ya estuviste en pelea de jaula Ya grande En pesos buenos Véngase aquí a Medina Fight Club Nosotros nos despedimos Gracias por el minuto de su tiempo invertido Aquí en Hoy Coahuila ¡Gracias!